El tema sufrirás, y dice Rodando el tema, amigo de Rupo Palomo, continuamos con la música Y sufrirás, chiquita Estas son las alas del éxito, hoy dice Y arriba las mujeres Y ojalá que nunca mueras, aunque no mereces Me parece un mal castigo, pero Lo que te deseo Me parece un mal, pero para que tú sientas No duele un desprecio Y que muerte en vida sufras por tu error Lo que te deseo Y dice Para que no nos digan que tu vanidad se ha caído en el celo Y aunque llores, hasta que edad te llega No vas a impresionar, no te hagan amar, no vale la pena Y sufrirás Porque para decirme adiós jamás te dimotivé Ahora si te muere mucho la verdad te rindo Lo siento que no llegas muy tarde para arrepentirse Hoy te puedes largar Y no sin antes saber Que no fue un gusto bien haberte conocido Y el grito de las mujeres, hombre El grito del cielo Y aunque llores, hasta que edad te llega No vas a impresionar, no te hagan amar No vale la pena Y sufrirás Porque para decirme adiós jamás te dimotivé Ahora si te muere mucho la verdad te rindo Lo siento pero ya estoy muy tarde para arrepentirse Y sufrirás Porque para decirme adiós jamás te dimotivé Ahora si te muere mucho la verdad te rindo Lo siento pero ya estoy muy tarde para arrepentirse Y hoy te puedes largar Y no sin antes saber Que no fue un gusto bien haberte Y ustedes dicen Conocido Y el aplauso para todos ustedes Que están contando con vosotros en las canciones Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Continuamos